Antes y el coche picheo de las águilas, David Rosario, sale a conversar con Castro y con todo el cuadro del conjunto. Ahí ven a Francisco Peña que va a estar compartiendo la receptoría de las águilas con el importado Andrew Knapp y obviamente Francisco conoce muy bien a Ángel Castro, está muy familiarizado con él y era lógico que...